Gobernaremos con responsabilidad e inclusión RST Noticias Me comprometo a trabajar de manera transparente, responsable El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional Nos debemos al pueblo y eso es algo que no debemos olvidar nunca La información más importante y de actualidad Vamos a promover las coincidencias opositoras Esto es RST Noticias Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega informativa de RST Noticias Del Servicio de Impuestos Nacionales En el ámbito tributario le contaremos que los beneficiarios del régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado Sobrepasan los 22.000 Conoceremos además los cursos de capacitación virtual programados para marzo en la gerencia distrital Cochabamba Estaremos con buenas noticias desde la ciudad de La Paz Porque ha comenzado el proceso de vacunación masiva contra el coronavirus A continuación le invitamos a escuchar nuestros titulares Ahora te presentamos Nuestros titulares El número de registrados del régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado REIVA se eleva a 22.162 El Servicio de Impuestos Nacionales informa sobre sus cursos de capacitación virtual para marzo El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas afirma que débito automático en Proyecto Vial de Santa Cruz No tiene relación con supuesta falta de liquidez estatal El Gobierno Nacional inicia vacunación masiva contra el COVID-19 en el campo ferial Chuquiago Marca de La Paz Y en deportes el piloto boliviano Bruno Volacea de 18 años debutó en Italia y sube al podio del Valle de Tevere Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional Comenzamos con el desarrollo de las informaciones El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, informó que hasta este 26 de febrero El número de registrados en el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado REIVA se elevó a 22.162 personas De ese total, 20.100 beneficiarios optaron por la modalidad de cómputo automático Es decir, que el SIN identificará y cuantificará las facturas emitidas en el mes a nombre y número de cédula de identidad del beneficiario Mientras que en 2062 eligieron el Registro Manual de Facturas y Envío a la Administración Tributaria Esto significa que el mismo beneficiario debe registrar y enviar al SIN el detalle de las facturas del mes mediante el formulario 111 a través del aplicativo Mis Facturas Del universo de registrados, 13.549 mantienen una relación laboral dependiente, es decir, asalariados 8.471 son independientes, también trabajadores por cuenta propia Y 142 jubilados Toda persona que trabaja en el sector público o privado O nuestros amigos del sistema de seguridad a largo plazo Los jubilados y también los trabajadores independientes o cuentapropistas Que tengan ingresos igual o menor a 9.000 bolivianos Tienen la posibilidad de que Impuestos Nacionales les devuelva el 5% del monto de las facturas que puedan presentar a Impuestos Nacionales Y para ello, justamente, deben de habilitarse como beneficiarios del régimen RE, IVA, devolución Ingresando a la página web de Impuestos Nacionales Y a partir de ello, tenemos la opción de registro beneficiarios R.C. IVA En el cual van a poder registrar su nombre completo, su número de identidad, su dirección, su teléfono El ingreso de los tres últimos meses, o en su caso, el último salario Si es que es decir, ingresa a trabajar En el caso de que sean trabajadores que dependen en relación justamente con el sector público o privado Y además registrar el número de cuenta de una entidad financiera Y estas entidades financieras son prácticamente todas las que están en el sistema financiero boliviano Y por otro lado, van a poder establecer la forma de cómo se va a solicitar esa devolución del 5% Hay una forma que es manual, previo registro de la factura y el envío de esas facturas a impuestos nacionales Las personas naturales con un ingreso promedio mensual igual o menor a 9.000 bolivianos Pueden inscribirse en el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado A través de la página web www.impuestos.gov.bo Ingresar a la oficina virtual y ubicar en el menú Servicio al ciudadano La opción Registro de beneficiarios R.E. IVA El R.E. IVA es parte de la política gubernamental de redistribución del ingreso Que tiene el objetivo de canalizar recursos a las familias bolivianas más necesitadas Y reactivar la demanda interna Continuamos En el comienzo del tercer mes de 2021, el Servicio de Impuestos Nacionales informa sobre el cronograma de capacitaciones gratuitas virtuales para los contribuyentes y el público en general Entre los temas socializados en las capacitaciones destaca el referido al registro en el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado Para las personas naturales con un ingreso promedio igual o menor a 9.000 bolivianos Se benefician con la devolución del 5% del IVA El Servicio de Impuestos Nacionales promociona los horarios y temas de sus capacitaciones virtuales por Facebook, Twitter e Instagram Esos datos también se encuentran en la página web www.impuestos.gov.bo Las personas interesadas en recibir capacitación virtual sobre temas tributarios deben tener a la mano un celular, una computadora o una tablet con conexión a Internet Las clases se transmiten por Cisco WebEx, una popular plataforma de fácil acceso para que ninguna persona tenga problemas en la conexión A continuación, vamos al despacho sobre este tema con nuestra compañera Carol Mendia desde la ciudad de Cochabamba Gracias compañeros de la ciudad de La Paz, para esta jornada informativa hablaremos acerca de lo que son los cursos de capacitación para el mes de marzo Justamente para que los contribuyentes puedan tener esta información de manera oportuna y así también saber cómo ingresar, qué tiempo hay, qué cursos están planificados para este mes Justamente nos encontramos con el servidor público Elio Beisaga, buenas tardes Buenas tardes, así es, el Servicio de Impuestos Nacionales mensualmente publica el cronograma de las capacitaciones que se realizan Para poder acceder al cronograma deben acceder a nuestra página web www.impuestos.gov.bo Luego se dirigen al icono que diga Capacitación Externa Y ahí ustedes van a poder ver el detalle del cronograma de todos nuestros cursos por gerencias y o por agencias Entonces ustedes acceden al de su preferencia Y además recordarles que dentro de nuestros cronogramas tenemos el curso del régimen de integro en efectivo, el REIVA Y se lo está dando de manera virtual a través de la plataforma WebEx Entonces aprovechando el medio se les invita a la población en general a que puedan asistir a nuestros cursos a través del enlace que está publicado en el cronograma Perfecto, entonces muy importante uno de los cursos que justamente la población ha ido requiriendo Ha sido en cuanto a lo que es el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado Justamente en este mes de marzo se está haciendo mucho énfasis debido a la amplia solicitud que se ha tenido Para poder acceder a este beneficio que es una medida establecida por el gobierno para reactivación de la economía Muchísimas gracias Así mismo compañeros reiterar finalmente que por favor por medidas de bioseguridad se está realizando mediante la plataforma WebEx Y cualquier duda o consulta pueden llamar a la línea gratuita del Servicio de Impuestos Nacionales el 810-3444 Con esta información compañeros retorno a Estudios Centrales de RST Noticias Las capacitaciones que ofrece el Servicio de Impuestos Nacionales tienen carácter gratuito Si imparten a través de internet por la presencia del coronavirus COVID-19 en el país Las personas interesadas pueden consultar horarios, fechas y temas en la página web www.impuestos.gov.bo Cronograma de capacitación externa Gracias Carol por la información Ahora te presentamos Panorama Económico El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aclaró por medio de un comunicado Que el débito automático realizado de las cuentas del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz Para el proyecto carretero El Espino-Charagua-Boyuive No tiene relación alguna con una supuesta falta de liquidez del gobierno central Un diario de circulación nacional en su edición del 27 de febrero Apoyado en dos analistas Aseguró que el gobierno central retiene recursos por falta de liquidez De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Economía Los recursos del débito automático de las cuentas del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz Son depositados directamente a la cuenta de la Administradora Boliviana de Carreteras Para dar continuidad al proyecto Y los mismos fueron comprometidos por el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz Entidad responsable de financiar la contraparte local Y no así el gobierno central Asimismo, se aclara que este débito automático tampoco vulnera La autonomía establecida en la Constitución Política del Estado Como afirman algunos analistas con declaraciones Que reflejan un desconocimiento de los artículos 112 y 116 de la Ley 031 Marco de autonomías Que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas A realizar débitos automáticos ante el incumplimiento de convenios El gobierno autónomo departamental de Santa Cruz Garantizó el cumplimiento de los desembolsos de la Administradora Boliviana de Carreteras Mediante el convenio ABC 02-18-GNT-SCT-CING-GADSC Acordando una cláusula de débito automático Como mencionado, el débito automático fue realizado dentro del marco legal establecido Agrega el comunicado oficial replicado por la Agencia Boliviana de Información El gobierno central no incentiva la ilegalidad Por tanto, tampoco puede incentivar el incumplimiento de los convenios Firmados por parte de la gobernación cruceña Poniendo en riesgo la ejecución de la carretera El Espino-Charagua-Boyuive Situación que es de conocimiento general Por cuanto los pobladores de Charague y Boyuive Anunciaron bloqueos ante una posible paralización de las obras Una pausa enseguida retornando RCT Noticias Te devolvemos el 5% del valor de tus facturas en efectivo Si eres dependiente del sector público o privado Jubilado, rentista, independiente o por cuenta propia Con ingresos mensuales iguales o menores a 9,000 bolivianos Puede ser beneficiario del RE-IVA ¿Qué debo hacer para cobrar el reintegro IVA? Una vez registrado, solo tienes que pedir factura por toda compra De un bien o servicio El SIN abonará a tu cuenta habilitada cada mes de manera automática El 5% de estas compras ¡Así de fácil! Regístrate como beneficiario ante el Servicio de Impuestos Nacionales En su página web www.impuestos.gov.bo O en sus oficinas a nivel nacional El reintegro en efectivo del IVA Ayuda a impulsar la economía de las familias bolivianas ¡Vamos a salir adelante! Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Ahora te presentamos Panorama Social Cambiamos de información El Gobierno Nacional inició esta semana la etapa de vacunación contra el coronavirus COVID-19 En el campo ferial Chuquiago Marca, en la ciudad de La Paz La ciudadana Gladys Tito fue la primera persona en recibir la vacuna contra el coronavirus Quien recibió un certificado de vacunación de manos del presidente Luis Arce Catagora Tito agradeció al Gobierno Nacional por las gestiones que hizo para la llegada de las vacunas Y la dosificación de las vacunas contra el coronavirus Y la dosificación de la misma entre la comunidad de enfermos renales con cáncer y otras personas con enfermedades de base Es para nosotros, señor presidente, señor ministro, también el director de sedes, un privilegio que ustedes se hayan acordado de nosotros, de una población vulnerable, en este caso de los enfermos renales Es una gran felicidad y una gran felicidad para todos nosotros el haber recibido la dosis de esperanza, como lo han dicho Gracias, señor presidente, y al equipo que está detrás suyo, el que hayan gestionado las vacunas para cada uno de los enfermos renales Esta vacuna es para nosotros, nos está salvando la vida, señor presidente Sigamos adelante con esa fuerza, con ese aliento de ayudar al prójimo Porque más que todo, ustedes están poniendo empatía ante cada enfermo de situación crítica y también crónica Santiago Yugra, otra persona que recibió la vacuna, también agradeció al presidente Arce por haber gestionado de manera inmediata la llegada de las vacunas Y por haber focalizado la inoculación entre las personas con enfermedades de base Realmente, nosotros a día a día vivimos con esto, estamos muy agradecidos a nuestros médicos, a nuestras enfermeras Yo hago diálisis en el hospital Aquiris En estos momentos, estoy muy agradecido con mis compañeros también por apoyarnos Estoy muy emocionado, señor presidente Señor ministro de salud, estoy muy agradecido Gracias Yo sé que están salvando una vida más Porque realmente anteriores, años pasados, hemos pasado momentos muy difíciles Nadie se recordaba Han fallecido mis compañeros Se han ido con esta enfermedad Pero gracias a Dios, señor presidente Han llegado a estos momentos más difíciles Muchas gracias Muchísimas gracias Estoy agradecido Muchas gracias El ministro de salud, Jason Ausa, recordó que el gobierno nacional puso en marcha un plan de tres pasos para frenar la expansión del COVID-19 Cuando la anterior administración gubernamental solo se limitó a confinar a la población El plan de gobierno del presidente Luis Arce consiste en la masificación del diagnóstico mediante la toma de pruebas a posibles personas contagiadas con coronavirus para evitar que lleguen a terapia intensiva El segundo paso consiste en la coordinación estrecha del gobierno central con los gobiernos subnacionales Que incluye la entrega de equipamiento y de ítems para reforzar la lucha directa contra el COVID-19 El tercer paso para la lucha contra el coronavirus es la vacunación masiva de la población Para lo cual el gobierno nacional gestionó vacunas con países como Rusia y China Es el encargado de hacer una valoración rápida de la salud del paciente para ver las condiciones de recepción o no de la vacuna Las personas como en este caso con enfermedad de base deben identificarse de acuerdo a su credencial, su carnet de identidad Y nosotros también contamos con la base de datos que nos permite saber cuáles son los enfermos con patología renal, con enfermedad de base O los enfermos de cáncer en base a sus asociaciones y en base también al programa nacional de cáncer y programa renal Por su parte, el presidente Arce agradeció a los médicos que se encuentran en la primera línea de lucha contra el coronavirus Y anunció que en los próximos días llegará otro lote de 100 mil vacunas de la marca china Sinopharm Por supuesto que estamos contentos de reanudar la vacunación Habíamos empezado en la paz vacunando a nuestros médicos Protegiéndolos a quienes están justamente en primera línea enfrentando la pandemia Hemos traído más vacunas al país y van a seguir llegando Este mes de marzo nos van a llegar más o menos en unas dos semanas 100 mil vacunas más de Sinopharm Y hasta fines de marzo va a estar llegando ya bastante trabajo para nuestros médicos Para nuestras enfermeras porque va a llegar un millón seiscientas mil dosis Y por tanto, poco a poco y gradualmente Dando la solución estructural a este problema de la pandemia Que nos ha tenido encerrados durante un año en vilo Con una serie de dudas, de incertidumbre por parte de la población de lo que podía ocurrir El gobierno nacional ha evaluado y ha hecho un plan justamente para garantizar la salud de los bolivianos, de las bolivianas El jefe de estado reconoció que en este momento también se debe coordinar acciones para enfrentar otras enfermedades como el cáncer Para lo cual pidió continuar la coordinación entre los diferentes niveles estatales Respecto al coronavirus, el presidente reiteró su invitación a los médicos para que depongan actitudes sectarias En este momento, que los bolivianos esperan con mucha esperanza la vacunación Vamos con otras buenas noticias para el país El presidente Luis Arce entregó este domingo la moderna unidad educativa audiológica D2 En la zona Alto Munaypata de la ciudad de Sucre, del departamento de Chukisaca Según la Agencia Boliviana de Información, la obra demandó una inversión de casi 3 millones de bolivianos Y beneficiará a cerca de 270 personas con discapacidad auditiva En su alocución, el jefe de estado destacó que la infraestructura es una de las más modernas del país Esta unidad educativa audiológica en el distrito 2, zona Alto Munaypata Cubre el vacío que había en esta zona para la educación de nuestros estudiantes con discapacidad auditiva Esta moderna infraestructura cuenta con un ambiente de fonoaudiología Sala de audiometría, sala de estimulación temprana, nueve aulas Sala de reuniones, dirección y demás dependencias Que ha tenido una inversión del gobierno central de 2.9 millones de bolivianos Y que va a beneficiar a cerca de 270 estudiantes Estamos contentos con esta entrega, hemos concluido el trabajo Y aquí estamos poniendo a disposición y al servicio de todos los estudiantes Estas modernas instalaciones Arce expresó su beneplácito por la culminación de la obra Y destacó que sus modernas instalaciones estarán al servicio de cientos de estudiantes El mandatario recordó que el gobierno nacional cuenta con entidades como el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad Está a cargo del Ministerio de la Presidencia para dar apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad Ahora te presentamos Panorama Deportivo Buenas tardes Y hoy en las Noticias Deportivas Bulacia debuta en Italia Y sube al podio del Valle de Tevere Cambiamos la boliviana Nathalie Trigoso Es campeona en dobles en el Brasil Junior Cup Y en el ámbito internacional Operativo en las oficinas del FC Barcelona Termina con varias detenciones Sean todos bienvenidos a las Noticias Deportivas Comenzamos El piloto boliviano Bruno Bulacia de 18 años Debutó en una competencia internacional Y se ubicó en el tercer puesto de la clasificación general Del Rally Valle del Tevere El logro de Bulacia es el primero en Europa Según una publicación en la página oficial del piloto El boliviano junto con Rogelio Peñate Su copiloto acumuló un tiempo total de 37 minutos con 2 segundos Luego de recorrer las 6 especiales Que se completaron en 47.95 kilómetros Además de lograr la tercera ubicación Se alzó con su primer scratch Asimismo obtuvo el trofeo Under 25 Que está reservado para las jóvenes promesas De hasta 25 años En la última fecha del Rally Cup Italia Bulacia destacó la dificultad de los tramos Pero también Resaltó el desempeño de su equipo Para encarar la competencia Durante la segunda parte de la prueba Bulacia y Peñate Tuvieron que pelear el podio Con pilotos más experimentados Como Mateo Gamba Y Alberto Batisoli Escuchemos las palabras de Bruno Bulacia Previo al inicio del Rally del Valle de Tevere Es un desafío completamente nuevo para mí Es mi primera carrera en Europa Fuera de Bolivia Es mi primera carrera en tierra Con una escoda de recil El primer tramo es bien difícil Es bastante largo Y es difícil Hay muchos fotómenes Vamos a salir a aprender A tener experiencia del primer kilómetro Hasta el último Entonces lo voy a tomar con calma Y voy a hacer lo mejor de mí Para poder aprender Y también tener un buen ritmo Hasta llegar Luego de una intensa pugna El último tramo fue decisivo Para que el piloto boliviano Se quede con el tercer puesto La dupla compuesta por Bulacia y Peñate Tuvo la carrera también Para acoplarse a Skoda Fabio Rally Que comenzaron a usar Para sus competiciones internacionales Bulacia tiene 18 años y 6 meses Por lo que el logro se enmarca en el inicio De las competencias internacionales del joven Que es una promesa en el automovilismo nacional La boliviana Nathalie Trigoso Es campeona en dobles en el Brasil Open Cup La tenista boliviana Nathalie Trigoso Y su compañera brasileña Gabriela Félix Se coronaron campeonas en dobles De la categoría Sub-16 de Brasil Junior Cup Que terminó este sábado en Porto Alegre Donde la dupla nacional compuesta por Dayanara Velasco y Flavia Villegas Cosecharon un subcampeonato en Sub-14 Las canchas del club Sopiga Albergaron la segunda etapa De la gira sudamericana La primera fue la semana pasada En Luque, Paraguay Con una gran participación de tenistas De las cuales 9 fueron bolivianas Al igual que en Luque La delegación nacional destacó En la modalidad de dobles Obteniendo importantes lugares La pareja Trigoso Félix Fue la cuarta sembrada del certamen Y en su camión al título Venció a solo duplas locales En la segunda ronda Pasó por incomparencia Ante la ausencia de sus rivales Marina Adali y Luisa Silvestre En cuartos de final Superaron a Olivia Carneiro Y Sofía Colen Y en semifinales ganaron A Luana Paiva Y Paola Bueno En la gran final No tuvieron inconvenientes Para derrotar A Luisa Edelvice Y Beatriz Guerra Ya para finalizar Vámonos a revisar El ámbito deportivo internacional Operativo en las oficinas Del FC Barcelona Terminaron con varias detenciones La policía ejecutó este lunes Varias detenciones En una operación Por presuntos delitos económicos Contra el FC Barcelona Que según algunos medios Afectaría al expresidente José María Bartomeu Cuyo relevo debe elegirse En unas elecciones En seis días Estamos haciendo un dispositivo En estos momentos Con agentes del área De delitos económicos Declaró un portavoz policial Sin dar detalles Sobre el objetivo De la operación Que según numerosos medios Españoles Estaría vinculada El escándalo Del Barça Gate Se están llevando A cabo detenciones Añadido Sin precisar El número Ni la identidad De las personas Arrestadas La radio española Cadena SER Y otros medios locales Aseguran Que en la operación Fue detenido El expresidente José María Bartomeu Dimitido en octubre El consejero delegado Oscar Grau Y otro directivo Los medios españoles Vinculan la operación Al escándalo Del Barça Gate Estallado hace un año En febrero de 2020 Cuando la cadena SER Develó Una presunta Campaña De desprestigio Contra la plantilla Por parte De una empresa Contratada Por el club Escuchemos Algunas repercusiones De medios españoles Así es Estamos delante De la casa De José María Bartomeu En la zona alta De Barcelona Aquí ha sido detenido El expresidente Del Barça A primera hora De esta mañana Por los Mossos De Escuadra Por lo que sabemos Ha pasado declaración Ante los policías De la policía autónoma De Cataluña Y este es su domicilio Que ha sido registrado Por lo que sabemos También Por el área central De delitos económicos De los Mossos De Escuadra Y aquí seguiremos Por si sale Cualquier tipo de información De última hora Referente a ese asunto Cae la cúpula directiva Del Barça Y cae sobre todo El que era La cabeza Del club Josep María Bartomeu Ha sido detenido A primera hora De la mañana Como máximo responsable En la operación Barça Gay Una fecha histórica En la que es difícil Calcular Que más puede pasar Ya en el Barcelona Al mismo tiempo Que se registraban Las oficinas del club Los Mossos Acudían al domicilio Del expresidente Para llevarlo detenido Acusado de un presunto Delito de administración Desleal Y corrupción Entre particulares Por todo el caso De las redes sociales Pero también Por un presunto Desvío de dinero Bartomeu Prestará declaración Ante el juez Y quedará después A disposición judicial Sin que se sepa Todavía cuánto tiempo Estará detenido Ni a qué pena Se enfrenta A una semana Para las elecciones Y a 48 horas De que el equipo Se juegue la final de copa El socio Asiste conmocionado A uno de los capítulos Más escandalosos De la historia Del Barça Bartomeu Negó su implicación En todos estos procesos Que salpicaban A la Junta Pero esta mañana Después de meses De registros Y de investigaciones Los Mossos Y los servicios judiciales Han decidido detenerle Detenido Bartomeu Y también Las otras tres personas Que dominaban Y que dirigían Al FC Barcelona El CEO del Barça Oscar Grau También entre los detenidos Jaume Masferrer El jefe del gabinete Del presidente Y atentos También detenido Las cuatro personas Detenidas Las completan Ramón Gómez Ponti El jefe De los servicios jurídicos Vámonos en directo Al Camp Nou Ahí está David Bernabéu David ¿Cómo han transcurrido Los hechos Desde primerísima hora De esta mañana? La directiva Desmintió Haberse hecho Con los servicios De esta empresa Para calumniar A las figuras del club En redes sociales Sino para mejorar La imagen Del entonces presidente Bartomeu La investigación De la cadena CR Demostró Que el Barça Había desembolsado Un millón de euros En seis facturas Distintas A la empresa Trece Ventures De la que se desvinculó Tras el escándalo El Barça No ha contratado Ningún servicio Para desprender a nadie Es cierto Que a finales De 2017 El Barça Contrató Un servicio De monitorización De diferentes áreas Del club En redes sociales Se defendió El entonces Bartomeu La operación Policial Se produce A seis días De las elecciones A la presidencia Del club Previstas Para el domingo En la que Los socios Propietarios Y aficionados Del club Deben escoger Entre John Laporta Expresidente 2003 y 2010 Y Victor Foin Y Tonina Breisha Hasta aquí Las noticias deportivas Será hasta el día de mañana Estás escuchando Por RST Radio Cultura Tributaria RST Noticias Ha sido un gusto Un verdadero placer Acompañarlos Durante estos minutos Mañana retornaremos Con más informaciones En Radio Cultura Tributaria Del Servicio De Impuestos Nacionales Nos despedimos Con las temperaturas En la ciudad de La Paz Tenemos cielo Parcialmente nublado Con una máxima De 16 grados centígrados Gracias por su atención Permiso Hasta aquí Presentamos RST Noticias La información más importante Y de actualidad Hasta la próxima RST Noticias RST Noticias RST Noticias RST Noticias RST Noticias RST Noticias